Y los trabajadores de la empresa de cerámica CELIMA en Perú, tras cumplir 16 días en huelga, mantienen la protesta en rechazo a la violación, en este caso, de la libertad sindical y los despidos injustificados realizados por altos empresarios. Estos trabajadores se movilizaron hasta las instalaciones de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, para demostrar que el poder reside en este gremio que agrupa a las grandes empresas del país. Los obreros exigen mejoras salariales y denuncian, además, a la fundación del sindicato que resuelva los casos de los más de 300 trabajadores despedidos injustamente. Allí también están, de alguna manera, denunciando la iniciación por parte del gobierno que cede ante el poder de las empresas y no interviene en la defensa de sus derechos. Clase de inversión, qué clase de una inversión responsable se hace despidiendo a trabajadores, que es el único sustento que tienen el puesto de trabajo allí como operadores de CELIMA. Se les está echando a la calle simplemente por ser sindicalizados y acatar la huelga, que es un derecho de la negociación colectiva. Suben los víveres, los costos de la necesidad básica familiar y, sin embargo, exigir eso, que te aumenten el salario mínimo, que te suban, es un delito en este país. La situación de los trabajadores es una desprotección total y las empresas, estamos a merced de las empresas y por ello que la única forma de que tenemos que enfrentar este gobierno este gobierno y en complicidad con las empresas, este gobierno patronal y estas empresas que están aprovechándose de este momento, es unirnos todos los trabajadores.